Estos ojos son míos Esta boca es mía, ni tus golpeditos para no me lastima Todo parecía una relación perfecta hasta que me prohibió tener amigos en la escuela Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada Cuando me pidió que me casara, hacerte encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario Llegué a pensar que todo esto era culpa mía, si yo fuera perfecta esto no sucedería Llora sangre, mi cuerpo llora sangre, en mi propio hogar de paz no encuentro un instante Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante, si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son míos, este cuerpo es mío Esta vida es mía, ni tus golpeditos para no me lastima Este vientre es mío, estos pies son míos Esta boca es mía, ni tus golpeditos para no me lastima Cansada de llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma Cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa No quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida, quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha En esta lucha no queremos ni una mujer menos, sal del encierro, rompe el silencio Encontra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la guerrera que defenderá tu cuerpo Estos ojos son míos, este juego es mío, esta vida es mía, ni tus golpeditos para no me lastima Este vientre es mío, estos pies son míos, esta boca es mía, ni tus golpeditos para no me lastima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!